¡Buenos días señores! Acá estamos, vamos a decir una receta y vamos a decir los beneficios de la mandarina. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces como el cuerpo lo sabe, vamos a estar alimentándonos sanos y sabrosos. Así que vámonos por acá, vámonos por acá, vámonos por acá, vámonos por acá, mientras que estamos hablando sobre la mandarina. Ok, la mandarina tiene mucha vitamina C, es bueno para los resfriados, para que no nos refriemos. Tomen datos, la mandarina es buena para la diabetes. Ya entonces con la diabetes nos va a regular el azúcar, sirve para el pelo, sirve para la piel. Ok, enfóquenme acá. Acá le he puesto yo mandarina, aproximadamente dos mandarinas, y le he puesto leche. De mejor forma nosotros si le ponemos leche evaporada. Ok. Así que ahí estamos batiendo, 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 y no es más, lo van a probar súper rico. Vamos a poner azúcar a nuestro gusto. Acá está, esto se llama, en Centroamérica lo llaman morir soñando. Ok, es un jugo con leche, pero con cítrico. Sirve con limón, sirve con mandarina, sirve con naranja. Así que, salud, sano y sabroso. Esto fue Sano y Sabroso. Me pongo violenta, nunca por no seca.